y se te ve por eso lo que estás jugando dijo el al estar está divertido espero es de esos juegos de que tú estás viendo algo en la otra pantalla y están machacando botones de este lado me equivoqué de ok ven si no leo la guía no hubiera visto que tengo que regresarme todo el camino donde estaba donde me apareció el fantasma que podía matarme y ahorita pues estaba jugando el juego de cartas pero ya terminó el evento del juego de cartas así que ya lo dejé de jugar bueno tan tanto porque en ese evento ganabas una buena cantidad de oro y ese evento siempre lo hacen cuando andan es para ya van a sacar expansiones y la gente gana una buena cantidad de oro jugando ese evento no sé por qué hacen eso si hace que se vendan menos cartas pero bueno en fin la gente gana un montón de oro jugando ese evento así que le estuve dedicando de unos días hacerlo pero ya salí de todos los eventos de los juegos ya nada más que el de overwatch así que de momento es el juego que estoy jugando y en ratos de paladins para el torneo al principio del stream vino manaos se andaba burlando de chisús como perdió bueno como se ganó el match porque chisús se terminó se salió del punto ya hicimos un mix de sub cero haciendo el festejo aquí hay algo pues que te puedo decir al 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 Pues a ver si comienza a portarse bien Ah, es la sala de mantenimiento Esa sí, ya sé dónde es Ok Eso está en el sótano Bueno, ya sabemos dónde está Ah, déjame ver cómo llego ahí Eh, creo que por aquí Fíjate, le pregunté Cómo le fue en el torneo Y no hablo mucho del torneo de Paladins No sé qué, digo de El torneo este que jugó En Fornite Se me hizo raro que no No sé, estaba platicando de De Paladins Digo, de Overwatch Digo, de Fuck De Fornite Sí, no, no calificó Creo que no, no tú Oh, Fuck Bueno, ya salió de allá Vamos por acá Era llegar a la copa Y el que viciar más De una semana Llegaba a la final Sí, me dijo que no tuvo Oportunidad de jugar Eh, varios de sus match Ya sea por Por problemas de internet O problemas de tiempo Ni modo Así es eso Ok ¿Qué es lo primero que piensan Cuando encuentran Una trampilla Abierta en una habitación oscura Pues al parecer Lo de estas chicas Es saltar a la trampilla Puede haber golpe ¿Qué hace eso? Consume todo el poder espiritual Y golpea con un daño relativo Al poder consumido Coa, quitamos Y es Y es Y es Pues que puedo contar En fin Y Silent Hill también hizo lo mismo El protagonista de Silent Hill Se topó con una trampilla en el suelo Y lo primero que pensó fue saltar en él Y lo que vamos a hacer justo en este momento O tal vez no Una llave, ok Había una vieja llave en el agujero Tiene escrito camino de acceso Ok, entonces esta chica no es tan estúpida Como el sujeto de Silent Hill Enfermera de guardia Ay wey, no la vi No estaba ahí No lo sé De hecho En el mismo juego Cuentan que las enfermeras Eran buenas Eran agradables Y simpáticas En el folclore japonés No lo sé Y simpáticas No lo sé Es que no se salen No lo sé 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 Ay, no me acuerdo que está diciendo. Esa frase la he usado un chingo de veces. Dice algo como... Mi pronunciación es horrenda. Dice algo como... Y esa madre significa... No sé si es aléjate o no te acerques. Bueno, en el folclore japonés, supuestamente, si un espíritu pasa mucho tiempo en el mundo de los vivos, sin irse, se vuelve loco. Creo que es... ¿Quién era esa enfermera? Es la enfermera de guardia número 2. No hay cambios hoy. Ella está aún inconsciente durmiendo. Estoy preocupada. ¿Está aún viva en este estado? Mire su electrocardiograma y encefalograma que estaban en la mesa del doctor. Aún está viva tras esa puerta, estoy seguro. Todas mis veces que leí y vi series médicas me ayudan a leer eso rápidamente. Pero si miras los detalles con los datos numéricos, también podría no estarlo. A veces no puedo evitar sentirme como si sus ojos se hubieran abierto. En el fondo, sé que será un milagro si esta paciente se recupera. Aún así, mi corazón tiembla intranquilo. Cuando abra sus ojos y esa puerta, sé que el mundo se derrumbará. Ok. Ah, ya sé que juego voy a jugar después de este. Pero no es de terror. Ok. Aquí hay que ver. Ok. Pero no. Ok. Ya sé. Como la叫bra. Oiga. Ok. Como la silla. Oiga. Oiga. o la enfermera vio revivir a la vía revivir la chica no, no va a ser el minecraft no, como el control del Wii ya funciona bien podemos jugar el punch out tirar golpes a... tirar golpes o podemos jugar... hay otro juego que está en mi lista que es como... eres un doctor y tú manejas los instrumentos médicos con el control del Wii bueno, a mí me gustaban nunca lo terminé esos juegos, nada, los probé un rato sí, son como tres juegos donde eres un doctor y estás manejando el control o el del punch out donde estás tirando chingazos tú con el control encontré una llave que era un gran llegado ok, ya me acordé de regreso, vamos de regreso aquí va a pasar algo porque había un fantasma hace un momento que iba hacia el otro lado del camino no creo que me dejen salir sin que vaya a visitarla a ella o tal vez sí ah, a ser este mi cuenta de Amazon sigue viva hay que cambiar ya próximamente a ver qué beneficios tengo con la cuenta esa gratuita que te dan al parecer mi tarjeta va a sobrevivir ¿hace una ASMR del punch out? pues nada más estaría tirando golpes a la pantalla lo que sí es que tendría que acomodar un poco más la cámara para que esté más lejos y yo pueda tirar golpes sin que se vea así en la pantalla pero el control de voy a hacer fiu fiu fíjate que no me acuerdo si hace ruido o sea, esta cosa trae un micrófono trae un una bocinita mejor dicho en algunos juegos sí hace ruido pero no en todos no creo que haga sonidos de golpes sería gracioso pero no creo hay güey son dos con nosotros con nosotros y el , ¡Suscríbete al canal! 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 Y se desvaneció Porque vamos a cambiar de capítulo Son las 18.30 Yo creo que aquí le voy a parar Por el día de hoy Porque vamos a cortar capítulo Y Mañana le sigo A ver si llego un poco más temprano Es que ahorita voy a cenarme Voy a cenarme Voy a cenar Y estaré jugando Probablemente Paladins O Overwatch Para terminar el Mis Mis placements Caníbal ¿Qué van a hacer ustedes el día de hoy? ¿Van a jugar algo? ¿Están jugando algo tal vez? No, no quiero guardarlo ¿Stream? ¿Va a ser stream? ¿Del camioncito? Bueno, vamos a leer esto Y ahorita comenzando el capítulo Corto stream El día olvidado Kouchiro Kirishima Detectivo privado Se levanta Ah, vamos a El chico Entonces Se encuentra frente al hospital Haibara Kirishima recuerda Que la madre de Ruka Sayaka Le pidió que ayudara a Ruka Que había ido a la isla Diez años antes En el caso De las cinco niñas Secuestradas de la isla Sayaka pidió a Kirishima Que encontrara a Ruka Buscando a Ruka Kirishima está frente al hospital Y se encuentra con Joe Haibara Un sospechoso de asesinato Al que había estado siguiendo Joe era el hijo de Shigetu Haibara Director del hospital Haibara Y persona influyente en la isla Uy, lo estaba confundiendo yo Pensé que eran la misma persona Joe Haibara estaba relacionado Con los incidentes En los que un grupo de niñas Fueron secuestradas Y después descubiertas En el sótano al hospital Pero entonces No pudo encontrar a Joe Haibara Y este escapó Tras abandonar tu trabajo Como detective Continúa buscando a Joe Haibara A lo mejor Ruka también Kirishima piensa Que está relacionado Con el secuestro de hace diez años Y vuelve a donde descubrió A las cinco niñas Ruka entre ellas Capítulo 7 Sin sufrimiento Se llama Estamos en el sótano Donde encontramos A todas las niñas Tushiro Ruka No está aquí La alarma del ascensor No estaba apagada No está aquí Pero si no hay De dessus Piensa Me